hola gente como estamos estamos aquí en dismantle yo sigo por donde lo dejamos vale vamos a continuar un poquito espero que os esté molando la serie dejate un comentario dejate un like suscríbete vamos a ir a hacer lo de la prueba de láser que supongo que hay que ir para acá y para ir para allá entiendo que es para atrás o sea que es de donde venimos esa parte pues no la he hecho y entiendo que es por aquí vale que se haya ahí dentro esto es lo que nos falta para hacer la prueba que sería aquí y dispara ahí y aquí y dispara ahí eso es el programa fondo la instalación de nona y ábrela para eso ya lo hemos hecho y eso entiendo que es entiendo que es aquí no entiendo que es ahí vamos para allá vamos para allá vale vamos para allá my brother y vamos a abrir la instalación de nona lavatorios esto no lo he explorado si no el camino idóneo cuál sería chicos acá vale esto no lo podemos abrir esto tampoco debe ser por aquí abajo no a ver debe ser por aquí abajo no a lo mejor hay que tener láser para poder avanzar central eléctrica no creo que es ahí no o por contra es acá posiblemente vamos a caminar un poquito más de la cuenta porque me da mi ah no y puede ser aquí no puede ser perfectamente aquí este gordo lo hemos matado antes pero pero es que antes no teníamos para abrir las cosas a lo mejor ahora sí no no sé cómo hacerlo vale debemos desactivar esto quizá no sé muy bien dónde tengo que ir vamos a activar ahí algo creo vale creo que debemos activar esto quizá pero en verdad no me saca de nada y que puedo pasar por aquí no ole torre bien vale tenemos torre vamos a activarla espero tener no sé si tengo orbes espero que sí espero sí tener orbe para ponerle el chip y ya que los bichos nos ponen bien hemos descubierto esta zona del mapa bueno por lo menos y no de no revela las demás torres cercanas bien vamos a seguir transmisores esto no tengo loco discover and activate un link towers on the island vale ya creo que tengo todas las torres esas son todas las que hay creo ya ni más vale necesitamos hacer algún algún boss o alguna cosa eh para poder tener ese orbe que nos falta o alguna algún templo he dicho que en este vídeo quería pillar las mascotas así que las pillaremos o por no a toda costa por lo menos vamos a intentar vale lo bueno es que ahora tenemos el ahora tenemos el la torre esa y podemos tepearnos quizá deberíamos ir para acá vamos a ir para acá no no es que pinta que es para acá si crees por el interior en ese por el interior y por allí lo que tiene ese por el interior no creo que sea por el exterior por aquí vamos a intentar llegar al destino pero desde dentro esta torre no va a abrir y esto tampoco entonces como carajo lo abro tío tiene que haber algún algún sistema que no estoy viendo ah que eso ahí eres no me da ni cuenta vale vamos a soltar esto aquí ya que estamos quizás sea por aquí arriba debiera no que ya estuvimos antes si esta zona no no nos es torcita los huevos vale a doble altura no dispara pero ellos si no allí no hay nada no no sé si esto lo activa porque considero que hay que activarlo por eso que sea por aquí aquí no esto lo hemos abierto vale esto es no si debe ser eso hagamos esto para las torretas maravilloso maravilloso matamos al gordete eso es puerta cerrada pero ahora la abriremos porque aquí arriba vamos a tener nuestros secretos caminos para poder desactivar esa vaina a ver que pues no parece pues no parece brothers no parece ¿no? hay una marca ah me ha aparecido ahí hay una marca vale 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 ahora no miramos eso creo que hay que hacer algo desde arriba una marca ahí la veis una X a ver si desde aquí arriba se ve mejor a lo mejor hay que disparar desde arriba ¿qué es eso? eso es loco vale pues tiene cositas así un poquito más ocultas ¿vale? eso está guay porque te hace partirte la cabeza un poquito bueno pues seguimos seguimos ya hemos abierto ese bloqueo y ahí hay torreta y ya tenemos mi torreta y ya tenemos mi torreta vale matamos a este gordo que está distraído ¿qué le llama gordo? ¿por qué está gordo? ¿por qué está gordo? vale ¿vale? materias por ahí materias por allá y aquí nada vamos a ir para adelante ahí tenemos algo a activar y ninjas vaya hombre estamos claros que este arma no vale todavía este es pata que sorpresa vale lo que tarda es en animarte ostia porque la batería así me revienta ¿sabes? I want to break free y antes de abrir esa puerta vamos a ver que hay por aquí no tengo balas ahora mismo voy a darle a este bueno no ah mira también ojo a ver la balanza bueno bueno cuidado penga venga ya tío que muerte más tonta tío el tío me ha hecho el predict el tío me ha hecho predicción loco a ver dónde aparece bueno detesto morir lo mío ahora te soy yo que había matado a los bichos y para dónde era tío no estamos donde estoy que no me veo tío yo tengo un problema aquí estoy ¿no? si es para acá malo detesto ya brother que tengo que matarte ahora a todos los bichos tío por lo menos las torretas ya están tonete por dentro no esto va para afuera ¿no? hay que ver por dentro ¿no? por aquí ¿no? más detesto ya brother más detesto ya no tenemos no tenemos orbe para colocar tío así que cada vez que armamos hay que tener cuidado porque volvemos a matar a todos los bichos a todos no a todos no no a los que me molesten por el camino vaya el cadáver está acá no te esperaba no te esperaba que te fuese a esquivar así ¿eh? no te lo esperabas ¿eh? me ha matado el de la bombita de aquí tío el garaje del otro es de los amarillos el otro tiene más peligro el otro tiene más peligro el otro es que te revienta ¿sabes? aquí por aquí telita vale batido de mermelada de mora de los pantanos ¿no? velocidad de pesca más 50 bueno no tenemos mora de los pantanos bueno bueno faltan 3 mora de los pantanos vale seguimos vale tenemos que activar esto y este puzzle lo podemos hacer lo podemos hacer sencillito también ¿eh? dándole la vuelta a eso ya está ¿no? no es la mejor solución pero tampoco no es la peor vale tenemos aquí fogatilla y grabación arriba zona tranquila ¿no? volteamos esto hacemos una grabación que nos daba una receta también de unas gafas creo hemos encontrado el caso de uso de establecer el sistema de transferencia de energía la fase de inición antes era un dolor de muelas pero ya no ojalá lo hubieran llamado de otra manera y no rifle la pinta como si fuera un arma letal y no una herramienta está igual hablando del láser del láser o de la transferencia no presta mucha atención la verdad transferencia de energía vamos a soltar la cerámica que de momento no le veo un uso un uso interesante y ya está aquí hemos venido para escuchar esta grabación y bajamos y continuamos ahora tenemos aquí cochecito yo creo que podemos reventar este coche desde aquí ¿no? vale vamos a echar el tengo un fogatito aquí vale gordo allí máquina ya no lo ha visto venir gordín plus vale vale miren una de estas de ahora esto produce no sé había cosas ahí ¿no? lo he roto yo eso ¿qué es lo que produce esto? madre ya está ¿no? no voy a poner nada ahí a hacerse haremos una fábrica es que si no luego se me olvida iría por los materiales tío ¿sabes lo que tiene el sea brother? dice desconozco aquí en solito la cerraría pero el filo no podía estar más afilado Kevin se lo habrán pasado cortando cosas de la casa bueno la verdad que no pinta mucho aquí esto ¿no? es lo que me quiere decir vale tenemos un notas aquí que está de chill lo mandamos lo mandamos al abismo y continuamos por acá un pocatito ahí abajo que parece que vamos a poder ir ya opa opa bueno lento pero con dicho vamos a la de esta para poder spawner aquí no no quería hacer eso pero bueno ya lo he hecho de esta forma no hay enemigos cercanos así que no pasa nada atrás ha spawnado todos los enemigos ¿vale? y tenemos que encontrar alguna zona ojo ya estamos cerca de la radio otra vez eso significa que ya hemos llegado a la misión intentamos mira ahí hay una apertura hoy verja terminar el rango de pruebas del sistema defensivo ah no pinta que ahí hay boss pinta que ahí hay boss creo lo mismo nos viene bien para el tema de la torre pinta que hay ahí boss tengo granadas tengo tal podríamos ponernos el randentizador del tiempo pero bueno a ver o no o no si pero que veamos ahí vale hostia 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 no se como afrontar esto tío Pero lanzarla bien, ¿no? Uf, qué tío, ¿y tú? ¿Vale? Me estoy poniendo nervioso, quizá. Ay, Dios mío. Por culo ya. Eso es. Vamos. Uf. Me hemos tenido nervioso por un mentirio, chavales, perdonadme, ¿vale? Estaba pasándolo mal, ¿vale? Hemos roto eso, miren. Sabía que iba a haber un boss aquí, tío. Vale. ¿Esto es lo que hemos abierto? No. Algo hemos abierto, ¿no? El puente, algo hemos tocado, ¿no? Esto es lo que hemos abierto, ¿no? Eh... Esto es este puente, este puente, vale, vale. Este puente, este puente. Vale, este es nuestro orbe. Vamos a coger. Vamos a coger. A toda costa. Vamos a ponerse a la radio. Mira, hay un circuito ahí, algo. Bueno, eso no, ¿no? Una tarjeta, ¿no? Tarjeta de acceso azul. Vale. Ese por acá. Tarjeta de acceso azul. La misión que tenemos que hacer está por aquí, ¿no? A ver. Debe ser aquí abajo, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una torre de unión. Que sería para atrás y a la izquierda. Colocamos el orbe. Para que no exponer los bichos. Por aquí puedo bajar, ¿no? O no. A ver, ¿por dónde se llega la torre? No sé cómo llegar ahí. Sí, ¿no? Tienes por aquí. Para que no ponen los bichos, chicos. Es que si no, estamos todo el rato matando a lo mismo, tío. Y... Ojo, que no es que yo esté en contra, pero... Bueno, me da pereza, por lo menos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí quito. Esta es la radio, ¿no? Sí. Bien. Colocamos esto. No, viajes rápido, no. Remisores. Remisor mortal. Fabricar. Listo. Ya no aparecen malos bichos, tío. Que si no, me voy a hacer volver. Vale, y ahora de aquí tenemos que ir para acá. Entiende que se habrá abierto. No se ha abierto, tío. Bueno, entonces todavía no hemos completado. Eh... No sé, voy a cortar y voy a ver dónde tengo ahí. Para que veamos como hay todos estos tallitos tan largos, ¿vale? Me parece innecesario. No voy a hacer esa putada. Vale, hemos llegado a esta zona de acá. Me pongo el mapa. Estamos acá. Y aquí hay esto, que esto no lo ha tocado. O sea que por aquí puede haber, tío. Vamos a limpiar esto. Para que no tengamos que verse demasiado. Activamos el... 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 El power... El power switch. No, que he hecho. Vale. Y le metemos a esto... Eh... Vale. Este. No hay ni que darle la vuelta, ¿sabes? Bien. Ojo, láser. Se activa el láser ese. Y no tenemos nada para atacarlo. Bien. 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 landa expansiva la metalla vaya quizá podría haber hecho con menos material pero bueno es lo que es vale seguimos por aquí si pero pero seguimos igual puesto se ha abierto nuevo seguimos igual loco no si hemos comunicado a la zona la plazoleta esta pero seguimos sin poder entrar aquí abajo para entrar ahí abajo deberíamos ir aquí vamos a ir por aquí por aquí por aquí a ver si llegamos ahí quizá hay algún elemento de esos de una X y no lo he visto sabes es posible es posible que tengamos que hacer algún tipo de opa bichos bien es posible que haya hay alguna zona de interacción de esas de de altura y no la he visto vale aquí no he aumentado todavía yo pensaba que sí vale el cactus da igual ya hay una falta sentar ya nos pago a los bichos no hay miedo no hay miedo chicos y seguimos necesitando lo del maná o sea habría que dar una vuelta porque se ha dicho que en este capítulo tenía que ver los animales tío y no estoy cumpliendo no estoy cumpliendo tíos me siento muy mal muy sucio esto ya lo matamos antes pero bien ese bicho está ahí muy escondido no sé por qué porque pierde todo el factor de utilidad vale quizá aquí hay una zona en la cual podemos activar algo y yo no lo estoy viendo una X marcada en la pared algo de hecho aquí aquí pudiera ser pero hay que tener cuidado porque eso tiene toda la pinta que es algo así hay una zona en la que seguramente hay una X marcada y nos permite activar algo aquí no hemos entrado de hecho no sí aquí no hemos entrado vale 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 no sí sí hemos entrado y por la otra escalera pero mejor de hecho esto da aquí vale ahí está la radio aquí tenemos una habitación con mucho 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 explosivo vale mucho explosivo no ojo no quiero ir por ahí es que no sé si ir mejor por el contenedor esa cajita secreta por así decirlo voy por aquí mejor que parece más seguro esto desde ahí tengo que tenerlo en cuenta eh ah mira hay una hay coño hay una de esas para abrir la puerta ¿no? pues eso ni la había visto claro ¿y dónde tengo que ir? a abrir verja salir ponemos armas el altavoz me ha dicho ha dicho algo de una situación de investigación quizá tenga más suerte si busco a los sobrevivientes en otras ubicaciones vamos a poner aquí esto no hay fogata no hay fogata allí ¿no? ni enemigos aparentemente voy a abrir esto vale que esto da comunicación a algo que antes no teníamos y ahora sí ¿no? sí vale bueno vamos a ir para allá a ver qué encontramos esta puerta es la que ahora hemos abierto para tener un acceso más rápido el archipiélago oculto llega a la siguiente instalación así encuentras una casita de perro aquí ¿no? y así no tengo que ir para atrás sobre mi paso porque un perrito mira aquí está la fogata un perrito tenemos que mostrar ¿no? chicos o algo un animal o saber algo por lo menos una caseta quiero probar quizá aquí hay ahora una caseta o algo los cambios tectónicos del archipiélago han revelado un gran número de firmas de oro y ha facilitado su extracción desentierra diez menas de oro vale esto que se hace ¿con palo o qué? con la pala ¿no? con la palita vamos a poner la pala bueno ya tenemos que haber más ítems vale ¿y qué hay? ah esto era lo de la hierba ¿no? bien esto está bien vale ojito ojito en esta zona ¿eh? me gustaría encontrar una caseta de perro ¿eh? si lo habéis visto vosotros yo no lo he visto todavía la hemos visto en los capítulos anteriores pero aquí en esta zona nueva caseta de perro de momento nadie hay algo poco bien ya puedo hacer la receta de pompón de no sé qué es eso que o mes de como mes con trufa vale 12 y 4 patatas que nos da esto junto a salud máximo bien bien o sea bienvenido sea bienvenido sea brómez vale vamos para acá y si veis si veis eso no me avisáis vale mira ahí hay oro cuántos pedía de oro no sé cuántos caseta de perros chicos un puente que no podemos abrir lo he visto y ya no ha podido volver atrás y con los juegos de cámara te hacen una putadilla psicotrópica psicotrópica aquí hay algo a ver este cuaderno continúa el plan de disinotas relacionado con los trabajos de construcción después de que un terremoto golpea la zona vamos para allá que además tonta locos vamos a estar acá de ver aquí todavía me caigo otra vez la estupidez humana no tiene límites pero pues no hay no hay mucho que arrascar de momento eh hay que hacer un puente pero no tengo el material o sea pero no alcanzo tatuelas no sé yo si debería haber algo o habrá otra zona por la que acceder puente que no está reparable aquí no hay caminos esta zona de aquí la que habría que ir esa zona de ahí y me gustaría encontrar una caseta de perros chicos es la ilusión que tengo para ver de qué van los animales si veo que se alarga mucho esto en la siguiente zona no encuentro nada usaremos la radio lo cortaré para que no lo veáis y veremos de qué van los animales eh yo creo que aquí una caseta de perros la podemos encontrar perfectamente son zonas residenciales que no te enteras hombre esta es una de tus colegas vale oye el juego está súper completo tíos muchas cositas para hacer es zona de pesca yo llegué 100% vaya eh 100% voy a decir menos pero si si es 100% vale ta 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 caseta de perros sigo sin verla me gustaría ver lo de las mascotas si son útiles o no aquí tenemos más oro no sé cuántas quería que encontráramos no sé si ha completado la misión o no aquí que hay ahora no sé cuánto oro pedía pero yo creo que lo hemos encontrado ahora sí ahora sí sí pero no se ha completado la misión ¿no? vale voy a coger la maza casita de perros tíos una casita de perros tenía que haber ¿qué pasó con los perros en la apocalipsis? ¿qué ha pasado con los perros en la apocalipsis tío? han desaparecido ¿dónde vendo? me refiero a las casetas me refiero a las casetas zanahoria vale le damos lo ítem a casa y pillamos eso más oro por aquí el oro servirá para algo supongo lo he matado tío no quería matar al ciervo tío le pido perdón ¿esto qué es? ¿esto vale para algo? a ver no esto no se puede farmear ojo a ver ¿viene conmigo ya o no? no de la única forma que sé devuélveme la vida le pinta que esta zona ya es nueva porque no nos están dando mana caseta de perros chicos creo que vamos a me gustaría investigar una caseta de perros tío lo siento pero sí vamos a ver si aquí en esta zona hay ¿vale? voy a lanzar un poquito nunca se tira perro brother oro aquí ¿hola? ¿puedes usar la pala? ¿puedes usar la pala para cavar? ¿pero qué narices? está pillando el árbol tío voy a pillarme la la mena loco o sea ya cava ¿no? se ha bugueado creo ¿eh? ahora porque detectaba el animal ¿no? hostia esto es nuevo eso es nuevo tú ¿y esto? Kitina el carácter mutado de los insectos del archipiélago oculto también afecta sus seres no sé qué por qué Kitina ese material es nuevo opa o aquí no te pinta de caseta de perro así que vamos a ir para vamos a ir para esto no tiene sentido ni que avance porque dije no, no, no se va a alargar mucho el vídeo vamos a ir a voy a hacer un corte y vamos a ir a buscar una caseta de perro en la zona donde sabemos que hay de acuerdo y eso y eso vamos a hacer bueno tras un largo viaje chicos hemos llegado a un lugar donde hay una caseta de perro hay restos de polvo azul brillante dentro de la vivienda pequeña interesante voy a buscar más casetas de perro más casetas de perro he buscado esta caseta y como nariz encuentro más casetas Dios otra caseta de perro hola humano ha sido eso la caseta está vacía ¿de dónde vino esa voz? debería intentar encontrar más casetas de perro así es la madre y si me llego a cargar todas las casetas de perro porque se pueden romper si me las llego a cargar todas ¿qué hubiese pasado con el ELC? a buscar más casetas de perro bueno aquí tenemos otra caseta de perro ojo 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 ¿dónde estoy? debería comprobar mi mapa me siento inestable bueno bueno no digo esto es para pillar un animal ¿qué he hecho? ¿dónde estamos ahora? ¿dónde estamos? quiero que yo me vea en el mapa estamos por a aquí vamos el mapa estamos aquí vamos aquí vamos a la próxima caseta de perro vamos ahí vamos ahí ya hemos llegado aquí de hecho se está grabando el vídeo pero no pasa nada vamos a escuchar esa radio porque no sé si la en teoría no la hemos escuchado mantenimiento está llevando a cabo una inspección de los sistemas del muro atacada a sus órdenes vale esto es esto es que no lo habíamos hecho vale y ya que pasamos lo hacemos vamos a ver qué pasa con esa caseta de perro porque ahí ya pasó una paranoia y no sé lo que es vale vale a ver debería investigar este dispositivo extraño esto del DLC de pets y no sé qué historia vale ojo intento de conservación hola humano bienvenido eres digno lo descubriremos ve esa cordana de la isla grande y cava vuelve con el tesoro guardate bien trying to complete quest no sé qué cuánto eso es un fallo ¿no? creo lo de arriba vale eso lo vamos a ver en el próximo vídeo ¿vale? porque es un poco largo ya el vídeo en el próximo vídeo veremos qué pasa con las mascotas lo vamos a dejar por aquí muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por tu like muchas gracias por tu comentario y dime qué te está pareciendo la serie dicho esto nos vemos en el siguiente por cierto se viene serie de satisfactor y posiblemente ¿vale? que ya viene el release chao chao